Dejamos la política a un lado, otro tema. El mayor dilema que una madre diagnosticada con el virus del Zika puede enfrentar es cuando los doctores le dicen, es su decisión que su bebé nazca o no nazca. Y en el caso que verán a continuación la decisión de la madre fue que nazca. Micaela ya tiene dos meses de nascida y Vilma Tarazona tiene su historia. María y su pequeña Micaela Milagros de dos meses de nacida son la cara humana del Zika. En diciembre la madre disfrutaba unas vacaciones en una isla de Venezuela, su país, y empezó a sentirse mal, pero no la pudieron diagnosticar. Viajó a Estados Unidos en abril a buscar medicinas y a comprar cosas para la futura bebé. Le dieron contracciones prematuras y visitó un doctor en Miami. Cuando llego aquí empiezan las contracciones, empieza todo, y bueno, vamos poco a poco. Me veo con un doctor y lo primero que hace es hacerme exámenes. Cuando me hace exámenes me dice, no, tú tienes Zika. Dice que el mundo se le vino encima y empezó el camino hacia lo desconocido. Esperar, la palabra esperar. Es una palabra que se ha convertido para mí muy dura. Es una palabra que quisiera borrar del leccionario. Los doctores se sorprendieron al ver que la recién nacida no presentaba microcefalia como muchos de los bebés que contraen Zika en el útero de la madre. Es posible que haya sido porque no fue en el mismo medio del primer trimestre de embarazo, sino ya cuando estaba empezando a hacer un puente hacia el segundo trimestre de embarazo. Pero descubrieron que su cerebro tiene calcificaciones, lo que puede afectar la audición, visión, el sistema nervioso de la bebé, entre otras cosas. Sé que tiene las calcificaciones, sé que tiene nerviosos, sé que en algún momento ella puede que vaya perdiendo la audición. Yo tengo muchos miedos y tengo muchas, muchas dudas. Todos los días la observa minuciosamente porque los doctores le dijeron que tiene que reportarles cualquier cambio que observe. El temor no se me va a quitar. O sea, cada vez que ella hace algo yo digo, está bien, vamos a ver qué vuelvo a hacer. Y vuelvo otra vez y en la noche estoy. O sea, es una cosa que tengo que... Ella tiene que ser muy repetitiva para yo decir, sí, está bien. María es creyente y dice que el nombre Micaela Milagros tiene un significado. Milagros se lo ofrecí a la Virgen de la Milagrosa tan pronto me dijeron que tenía Zika, que sí, que podían hacer con su problema. Bueno, el Zika ya ha dejado sus primeras huellas en la pequeña Micaela. La bebé está recibiendo terapia porque tiene el puño de una de sus manitas muy cerrado y le están enseñando a ejercitarlo. Jorge. Gracias, Micaela. Milagros. Gracias, Vilma.